Bueno, le damos la bienvenida a José, a Silvia y a Valeria. Ustedes se preguntarán, la gente que nos sigue, ¿y estos de qué vienen a hablar? ¿Esta gente de qué viene a hablar? Y vienen a hablar de una propuesta muy interesante, Silvia, y José y Valeria van a dar un testimonio muy, muy interesante también. Chicos, bienvenidos. Gracias por haber aceptado la invitación y me gustaría que le contemos a la gente a ver cuál es esa propuesta. Bueno, mi nombre es Silvia Mil, soy técnico en hemoterapia, trabajo en el Hospital Cushen, y la propuesta es que el día martes 7 de 14.30 a 16.30 vamos a hacer una colecta de sangre acá en San Carlos Centro, en Estía, que es en Belgrano 239. Frente al 15, más cerca de acá. Ah, ya viste que a la gente la vamos a ubicar geográficamente. Bueno, surge a raíz de que hay varios pacientes que estuvieron internados o que tuvieron accidentes o que están internados ahora y tienen que llevar donantes de sangre. La idea es de que, bueno, la cirugía es, por ejemplo, una cirugía cardiovascular de una persona acá a San Carlos que necesitaba trasladar 15 personas y tiene que ver con el trabajo, con el día que tienen que pedir de trabajo, el costo. Entonces surge la propuesta de acercarnos nosotros a San Carlos y venir a hacer las extracciones a los donantes de sangre acá. Tiene que ver con que la familia tiene que estar liberada del estrés que implica llevar a los donantes, que es lo que les pasó a Vale y a la familia. Conseguirlos. Conseguirlos. Y aparte, tenés que estar concentrado en el momento que te toca vivir porque lo que les tocó a José, Vale, o lo que les toca a las diferentes familias que tienen que llevar los donantes de sangre, ellos tienen que estar ocupados en el problema que tienen. Y entonces la idea es acercarnos nosotros hacia el lugar, concentrar los donantes, hacer las extracciones y llevar las unidades de sangre al hospital. ¿Cómo funciona el banco de sangre en el hospital? Nosotros hacemos extracciones de lunes a viernes de 7 de la mañana a las 13 horas. Ahora se extendió el horario. ¿Eso con voluntarios allá en Santa Fe? Es con voluntarios y lo que se está tratando de erradicar es el donante de sangre de reposición. Precisamente porque por el estrés que vive la familia, porque cree que si no tiene el donante de sangre se suspende la cirugía y es el donante más peligroso. Porque hay que pasar una serie de requisitos para poder ser donante de sangre. Y a veces uno miente cuando completa las planillas que hay que completar o cuando pasa la entrevista, ¿por qué? Por la necesidad misma de tener los donantes de sangre. ¿Pasa la desesperación? Es la desesperación. Entonces se está tratando de erradicar el donante de reposición y convertirlo en donante voluntario, altruista, repetitivo, que es el que tiene la serología controlada. Digamos, todos los análisis sobre enfermedades infectocontagiosas. Y al tener la serología controlada, el donante que es menos probable que haya la transmisión de una enfermedad a través de una transfusión de sangre. ¿Quiénes pueden ser donantes el próximo martes? ¿Quiénes pueden ir? El que quiera acercarse. Nosotros en el hospital en este momento estamos necesitando muchos donantes cero positivo o cero negativo. Pero de cualquier grupo... Es más difícil, ¿no? Es el que más se usa. ¿Por qué es la universal esa? Y es la... digamos, a todos los positivos se les puede transfundir el cero positivo. Pero tenemos mucha población que también es cero positivo, entonces es la que más se usa. Pero cualquier persona que se quiera acercar, bienvenido sea de cualquier grupo, porque en la cantidad de pacientes que hay en el hospital se utiliza todo. Estuvimos guardias trabajando con 5 unidades de sangre, 6 unidades de sangre, y si tienes un evento en donde hay un accidente con 5 o 6 personas, estamos complicados. En estas semanas anteriores estuvimos haciendo equilibrio para que se puedan hacer todas las cirugías, tratar de tener todos los hemocomponentes que se necesitan. Entonces es difícil tener siempre disponibilidad. La idea es que el donante sea voluntario, pero lamentablemente seguimos trabajando con el de reposición. Nosotros lo que hacemos es pedir colaboración, más allá de que sea la reposición. ¿Cada cuánto se puede dar sangre? ¿En qué condiciones debe estar la persona? ¿Qué es lo que no tiene que padecer? Se habla mucho de los tatuajes, de los piercing. Donar sangre, se puede donar sangre cada 8 semanas. ¿Cada 8 semanas? Sí. Por ahí lo ideal es que el hombre... La sangre se repone enseguida en el cuerpo. En el momento que se hace la venopunción, en la médula detectó qué es lo que está sucediendo y se empieza a reponer. Y lo que vos perdés cuando donás sangre son proteínas y minerales que se recuperan con líquido. No hay mucho... No adelgaza, no engorda, ni más lindo, ni más feo. Lo único que hace, puede hacer, es que viene al alma porque vos sabés que le salvás la vida a tres personas. Porque una unidad de sangre se separa en glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Y dependiendo de la necesidad que tiene cada paciente, se le va a transfundir el hemocomponente acorde. ¿Quiénes pueden donar? Desde 18 a 65 años, el que puede o el que quiere. Si tienen tatuajes, piercing, cirugías, endoscopías, colonoscopía, tiene que haber pasado un año desde que los hicieron. De 16 a 18 años pueden donar también los chicos, siempre que vayan acompañados del padre o la madre, que firmen la autorización. Condiciones. Nunca hay que concurrir a donar sangre en ayunas. Hay un mito que dice que hay que ir en ayunas. Nunca hay que ir en ayunas. Hay que desayunar, si es en la mañana. Mate, mate cocido, té, café, frutas, jugo de fruta. ¿Un pedazo de sandía? Podría ser también, ¿por qué no? Lo que no hay que consumir es lácteos y, por ejemplo, bizcochos, facturas que tienen mucho contenido graso, porque después hay que hacer los análisis y puede hacer que la muestra esté turbia. Entonces ahí eso no da la posibilidad de hacer los análisis que hay que hacer. ¿Qué más queda para agregar a la parte tuya? No, que los esperamos el martes, que pueden almorzar un bife de carne magra, con ensaladas, frutas, mucho líquido hay que tomar, mucha agua, jugo de frutas. Y bueno, el DNI es uno de los requisitos que necesitamos también, que es importante llevar. Y la predisposición, que no va a pasar nada, que vamos a estar ahí en este día esperándolos, el que quiera acercarse, es para diferentes familias de acá de San Carlos, que han, si les ha hecho cirugías, y hay gente que también está internada y que necesitamos por ahí si nos pueden ayudar. Es la ayuda de la comunidad de San Carlos. Bien, recordamos el horario, Silvia. El horario es de 14.30 a 16.30. Ese horario también es porque hay gente que sale de trabajar, hay gente que no puede, porque se entiende también, esa es otra de las razones por las que venimos, es que no tengan que pedir el día de trabajo, se les puede dar un certificado. Es muy interesante esa propuesta. Por eso se maneja ese horario. De salir a buscar. Porque también el donante de sangre es una persona sana, se supone, y entonces no tiene que acercarse a lugares donde hay personas enfermas. Nosotros el servicio de banco de sangre lo tenemos en el lado de afuera del hospital. Entonces la gente no está en contacto con la gente que está enferma, porque no es lo ideal, no tiene por qué tampoco por ahí ver cosas que por ahí impactan. Entonces esa es la idea. Y la idea también tiene que ver con los costos, que es trasladarse, el día de trabajo, la logística de cada familia. A veces hay chicos... Hay un viaje en colectivo, nomás te sale de 380 pesos. Pero por ahí tenés que tener un taxi para ir a los lugares determinados. Pero después tenés que moverte. Y menos de 600 pesos no te sale. El día... El día de trabajo. Y después la logística de cada familia. A veces tenés chicos un poco más chicos, que tenés que dejarlos con alguien. Tenés que tener a alguien que te los cuides. Entonces la idea es esa, acercarse. Aparte conseguir, porque por ahí te piden 10 dadores, 15 dadores y... Nosotros en las cirugías cardiovasculares, por ejemplo, claro, estamos pidiendo 15 donantes de sangre, porque no todo el mundo reúne los requisitos, porque a veces por anemia, por detrás, por hipertensión. Claro, de eso se van descartando. O sea, no todos son potables para donar. Ser donante de sangre es un privilegio. No todos los... Digamos, el que es hipertenso puede ir a donar. Tiene que tomar la medicación normalmente. Una persona que es diabética y que no use insulina, también puede ir a donar. Tiene que tomar la medicación normalmente. El que tiene problemas de tiroides, también. Siempre que tome la medicación normalmente. Y mucho líquido, desayunar. Entonces, pedimos, te decía, 15 donantes de sangre para que al menos queden 10, porque tenemos que tener el hemocomponente que se llama plaquetas, para poder transfundirlo. Y no es tan sencillo. Siempre se está haciendo equilibrio para tener todos los hemocomponentes y que ninguna cirugía se suspenda por falta de sangre. Esa es la idea. Bien, nos está acompañando Valeria, la mamá de José. José Palacios, que nos tuvo en vilo a toda la sociedad, haciendo cadenas de oración, pidiendo por él. José tuvo un accidente. ¿Cuándo fue el accidente, José? El 24 de septiembre. El 24 de septiembre. Al mediodía. Al mediodía. Un accidente que te provocó, ¿qué lesiones? El brazo, por lo que estoy viendo. Él tuvo un corte en arteria humeral. Entonces, se le cortó una arteria. Se le cortó una arteria. Sí, y fue también que hay que destacar que en la guardia del hospital fue, digamos, y que uno se siente orgulloso, el trabajo de los bomberos voluntarios de San Carlos fue extraordinario. Hicieron un trabajo... ¿Por cómo los socorrieron a él en el viaje? Sí, por cómo los socorrieron, la compresión que hicieron en la arteria, que se salvó su brazo, que, digamos, todo el trabajo y cómo llegó, en las condiciones que llegó José, fue gracias al Cuerpo de Bomberos. Bien. Vale. Es un orgullo. No lo sabíamos. Y vale, vale. No se dice mucho. No se dice. No se dice mucho. Pero hay que contarlo, hay que decirlo todo eso. Sí, hay que destacar porque tienen que estar centrados en lo que estaban haciendo y uno de los chicos era mi mejor amigo. Claro, su componente emocional. Claro, y se concentró mucho en tener que ser agarrado. ¿Formás parte del grupo de bomberos? Sí, estoy ahí. Todavía no soy bombero, pero sí estoy yendo. Porque ahí también buscábamos información ahí cuando íbamos los miércoles y nos contaban también de cómo te encontrabas y cómo estabas. Sí, yo estoy muy pendiente, todos. José, ¿hoy cómo te encontrás? Bien, anámicamente muy bien y... ¿Cuánto tiempo estuviste internado? Un mes y dos días, contados. Contaditos. Bueno, y hoy estás en plena etapa de recuperación. Sí, haciendo rehabilitación todos los días. Tenés que rehabilitar el brazo. El brazo. Que tuvo varias cirugías, ¿no? Sí. Varias cirugías. Ahora voy a hablar con Valeria, la mamá. ¿Cuántas cosas pasaron por esa cabeza, Valeria? Un montón. Voy a agregar, porque él tuvo fractura expuesta, estuvo a punto de perder el nervio radial, que es el que le da la movilidad al brazo. Por eso es la rehabilitación. Y tiene hecho un bypass, justamente por lo que decía Silvia, que se le cortó la arteria humeral. Sí, bueno. O sea que la situación era muy compleja. Muy compleja. A pesar de que era su brazo, que uno decía, podría ser una fractura nada más y cuando llegamos al hospital ya lo estaban llevando a quirófano. En realidad, nuestra presencia acá es agradecer a Silvia, que se comportó como una madre en su momento en el hospital. Él lo primero que necesitó fue unidades de sangre. La gente de San Carlos respondió muy bien. Se acercaron un montón. Con mis compañeros de trabajo, los compañeros del de la escuela. Él estaba justo cursando en el EMPA su último año de secundaria. Y bueno, estaba con ese proyecto de ser bombero. Entonces también sus compañeros del cuartel. Silvia me dice, trata de que vengan menos cantidad por día. Porque copamos el banco de sangre de Cuyen. No, y eso era otra cosa que era lo que nosotros queríamos contar. Ellos trasladaron cualquier cantidad de gente. Nos ayudaron y nos salvaron, más allá de lo de José, un montón de cirugías. Entonces, y no nos gustaba la idea de que ellos, papás que estaban tan complicados con José, tuvieran que estar pendientes de trasladar donantes de sangre. Esa es la idea, por eso ellos están acá hoy para contar eso. Y para ver si entre todos por ahí podemos ir cambiando eso. De que ser donante voluntario y que esté la sangre esperando al paciente y no al paciente, el familiar del paciente salir a buscar donantes de sangre. No sé, la experiencia de ustedes fue tremenda.